Luz verde para el punto más polémico de una ley que divide las aguas. La Suprema Corte de Estados Unidos convalidó este lunes que la policía del Estado de Arizona pueda verificar la documentación de un sospechoso de ser inmigrante ilegal. Se trata de la disposición más controversial de la Ley Anti-Inmigración de Arizona, la SB 1070. Sabemos qué significa que las personas de color, las personas que parezcan extranjeras, que suenen extranjeras, que puedan no hablar inglés o que lo hablen con acento, serán el blanco de las fuerzas de seguridad. Para el más alto tribunal aún no se ha comprobado que esta disposición produzca abusos inconstitucionales. Al mismo tiempo, este lunes, la Corte invalidó otras tres disposiciones de la ley promulgada por Arizona en 2010, entre ellas la que prohibía a los indocumentados trabajar o buscar trabajo. El presidente Barack Obama se mostró satisfecho por las disposiciones invalidadas, pero también preocupado por los controles policiales de identidad. Ningún estadounidense debería vivir bajo sospecha solamente por su aspecto, advirtió. Desde el punto de vista humanitario, esta decisión es un desastre para millones de personas de color en Estados Unidos. Políticamente, creo que va a movilizar a las personas a participar en nuestra política en un nivel nunca antes visto. La reforma migratoria es un tema candente en esta campaña por las elecciones presidenciales en Estados Unidos, un país en el que viven 11 millones y medio de indocumentados. A poco más de cuatro meses de los comicios, Obama y el republicano Mitt Romney buscan conquistar el voto latino que, según las últimas encuestas, es favorable al presidente.